Culpamos a todos ya. Lo dije toda la semana, muchachos, en donde pudo aparecer. Ganen el sábado. Ganen el sábado porque descender a la B metropolitana es una vergüenza que no merecemos. Y encima, con todo lo que está pasando. Culpamos a todos ya, ¿eh? Culpamos a los dirigentes, que son ineptos e incapaces. Culpamos a los técnicos anteriores. A Vizzeri por inepto e incapaz, y lo dejamos ahí. Y a todo su cuerpo técnico porque a ustedes les molestaba. Culpamos a los interinos. Culpamos al monigote que está ahora de Manuel Fernández. Culpamos a nuestros propios hinchas, por lo que pasó en la primera fecha. Culpamos a nuestra barra. Culpamos a los hinchas de los técnicos, a los hinchas de los jugadores. A los hinchas de la hinchada. A la municipalidad de San Martín. Al que diseña la camiseta. Al que arma el entrenamiento. A los médicos. A los preparadores físicos. Culpamos a todo el mundo. Pero al fin y al cabo, los únicos que están en una situación de privilegio, en este barco, son ustedes. Los que duermen a la noche, seguramente, son ustedes. Los que están pensando en qué club ir a jugar el año que viene, cuando todo esto sea un fracaso. Porque sea cual sea el resultado, descendamos o no descendamos, es un fracaso. Pero el de la B metropolitana, que si Dios quiere no va a suceder, no va a quedar en vano. Y esto no es una amenaza, sino que no va a quedar en vano. Si nos llegan a mandar. Los únicos que están en situación de privilegio son ustedes. Y hace rato, los jugadores y el plantel entero de Chacarita Juniors, componen treinta y pico de tipos que están viviendo el sueño de cientos de miles. Y no solamente el sueño de cientos de miles, sino siendo pagados en blanco y en negro a tiempo y teniendo todas las comodidades que debería tener un jugador de Chacarita. Uno de los presupuestos más altos de la Primera Nacional. Entonces, yo puedo armar muchísimos análisis y conjeturas y hablar de cosas que en el club no funcionan. Me puedo manifestar en contra como estoy de la comisión directiva, del presidente, de todo, de absolutamente todo. Ahora, gente, ustedes tienen que salir a la cancha a defender esa camiseta y correr. Porque lo que no hace la gente de Chacarita en la tribuna es lo que tienen que hacer ustedes en el campo de juego. Ustedes tienen que correr y levantando las patas de local contra el Bois. No me asegura que ustedes vayan a Ezeiza y pongan lo que tengan que poner para ganar el partido. Como no les da porque están cagados, como no les da porque evidentemente se creen más de los que son, les pido que dejen el alma. Hoy, entre los hinchas, intento personificarlo. Yo no me arrogo las voluntades ni los cariños de ninguno de los hinchas, ni ser la voz del hincha de Chacarita. No lo soy. Pero intento ponerme por delante en esta cruzada que es no vivir la vergüenza de volver a descender, teniendo un plantel que se preparó para ascender, como ha pasado hace largo tiempo la historia y muchas figuritas se repiten a nivel dirigencial. Pero hoy todo eso hay que dejarlo de lado. Hoy tienen que correr más que el resto. Lo dijo Javier Toledo, que salió de esta institución, hablando de Colón. El que no esté en el camino correcto para bancarse esta situación, tiene que dar un paso al costado. Y no estoy hablando del técnico. El que no esté para bancarse la presión de jugar seis finales, que se vaya. Pero que lo diga ahora. Si el técnico no está preparado para poner a los pibes que corran y metan, porque se viene brava, tienen que tomar cartas en el asunto quienes la tienen que tomar. Ya no es que lo vaya a visitar la barra, ya no es que los dirigentes hagan esto. Ustedes muchachos, desde hoy, 20 de septiembre, hasta que termine el torneo, tienen que agarrarla de su bolsillo, la que hicieron en todos lados y volvieron tarde para Chacarita. Tienen que agarrarla de su bolsillo y concentrarse. Seis semanas pensando en que Chacarita no puede pasar por los papelones que está pasando fin de semana tras fin de semana. 14 derrotas de este equipo. Agarren, saquen del grilo, pierdan una vez en su carrera Guita, de la que deberían invertir, no de la que se gastan pelotudeando. Pongan Guita en su bolsillo e intenten dejar a Chacarita bien parado y digno. Todos los que están jugando en Chacarita ahora saben que esto es la gloria o el fin de la carrera. Un mal paso por Chacarita no lo superás casi nunca. Casi nunca. Y un buen paso por Chacarita te deposita en la gloria. Esto va para los pibes también. Si no los quieren poner, párense de mano, muchachos. Y al que no sirve, nosotros somos los pibes de Chaca. Vamos a correr, vamos a meter. Y en cada entrenamiento vamos a demostrar que queremos jugar y ayudar al club en esta situación. Aliendro puso los huevos, salvó a Chacarita del descenso cuando estaba todo mal. Hoy triunfa en River. Mellado triunfa en Europa. Con todos los quilombos que podía tener Mellado para adentro y Aliendro también, triunfaron y sacaron a Chacarita de esta situación. No se escondieron. Así puedo seguir por largo rato y largo tiempo. Los Rossi. El mismo Figueroa. Carrera implacable. Hoy tiene 41 años. Hoy a Figueroa es al que le tienen que dar la pelota, no el que la tiene que ir a buscar y tiene que ir a apretar adelante. Como otros mentirosos. No voy a esplayarme ni poner nombre porque me parece que eso sería darles demasiada entidad. Pero ya lo saben cada uno. Los Piatti. Que para comer jugaban en Chacarita. Para poder darle de comer al hijo. Dejó la vida. Dejó la vida. No me interesa lo que hacían los entrenamientos, lo que no hacía. Cuando jugaba, iba para adelante. Y esa tarde con Ferro dio todo. Los Insaurralde. Que hoy también triunfa en Primera División. Todos pibes que dieron lo que no tenían para salvar a Chacarita de una situación complicada. Por lo tanto, ante la mala lectura del técnico, la pésima lectura de la diligencia, la pésima lectura de los referentes, los pibes tienen que hacer como en el pabellón. Se tienen que imponer. Y tienen que jugar los que tengan ganas de jugar y los que estén comprometidos con la causa. Mañana Chacarita tiene que ganar. Sea como sea. Si no están dispuestos a concentrarse de acá que termine el torneo para sacar adelante una situación de laburo, es porque evidentemente no solo no están preparados para jugar a Chacarita, sino que no están preparados para jugar en ningún lado. Chacarita requiere hoy pelotas. Ver menos a la familia, ver menos a los hijos, ver menos a la pareja. Aunque lo hagan forzado, háganlo. Y júntense para sacar adelante el papelón que están haciendo fin de semana tras fin de semana con la camiseta de Chacarita. Los hinchas estamos agotados. Agotados. Completamente agotados. Sin dormir. Hablando entre nosotros qué es lo que está pasando. Dándonos por vencidos antes de jugar seis partidos. La dinámica Chacarita. Seis partidos faltan y dirigentes hablan por adentro de que si descendemos o no descendemos. Un plantel hablando diez fechas antes de si desciendo o no desciende. Como después del partido contra estudiantes de Buenos Aires. En vez de pensar che loco lo vamos a sacar adelante. Mínimo tenemos que llegar al reducido. El mismo público, lo mismo nosotros diciendo no, ya está, descendimos. Así entregamos la categoría veces y veces y veces y veces y veces y veces. Desde el discurso. Desde la apatía. Desde ese año 2010 nefasto en el cual entregamos la categoría en primera división y sabíamos que ese era el momento cúlmine. Ese era el momento donde se definía todo. Y entregamos la categoría. Supuestamente por la cancha. Supuestamente por la cancha. Seamos serios. Ni que hablar del 2018 donde te salva el embargo de la liga pero sin embargo otra vez entregás la categoría ocho fechas antes sabiendo que vas a descender y ganando tres partidos. Ningún equipo por más bajo recurso por más poco poder económico por más poco lo que vos quieras plantea el nombre entrega la categoría como Chacarita lo hace año tras año cuando pelea el descenso. Es una vergüenza. En el año 2012 pasó lo mismo. Y la respuesta fue traerlo al Tano Pacini que te dejó hasta el final jugar ese partido con Chicago. Pero solo por el ímpetu una persona que vino por fuera de Chacarita pensaste que te podía salvar. Basta de la mentalidad berreta esta. Basta. Basta. Chacarita se salva o se salva. Y los principales responsables van a ser los jugadores. Porque los dirigentes son ineptos hace años y cuando los tengamos que sacar en una elección van a disponer ellos de la lista y votaremos a quién quiere la continuidad y quién no quiere la continuidad. Pero a ustedes los eligieron les pagan el sueldo blanco y negro para que respondan adentro de la cancha por lo menos rompiéndose el culo por la camiseta. Por lo menos rompiéndose el culo por la camiseta. Corriendo. Metiendo más que el rival. El que no está a la altura afuera. Yo no estoy decís. Yo no estoy. Pongan al pibe que corre más. No estoy de la cabeza no estoy para enfrentar esto. Vamos que estoy afuera. Vamos que estoy afuera. Dale carajo. Pero hoy los principales responsables van a ser ustedes. Ya hablamos de la dirigencia acá. Ya hablamos de los hinchas acá. Ya hablamos del gran conflicto post primer partido con Deportivo Maipú. Lo hablamos. Y va a ser difícil. Y va a ser difícil resistir si la gente en la cancha. Y va a ser difícil resistir con todo lo que traía a cuestas lo que había pasado. Y va a ser difícil resistir con la presión de tener que ascender por el papelón que fue el año pasado. Pero nunca imaginamos esta situación. Nunca. Nunca. Bajo ningún concepto. Hoy Chacarita de no pelear la categoría entraría en la peor etapa de su historia a nivel equipo. Muy parecido a lo que pasó cuando gran parte de la cúpula dirigencial trabajaba en los proyectos deportivos de los años 80. Otra vez lo mismo. Pero en este caso en este caso la responsabilidad de un plantel al día que compite contra 36 equipos para no descender que tiene la camiseta de Chacarita puesta que tiene todas las comodidades que se queja porque no tiene wifi en UTA. Todo lo tienen a favor. del resto de la institución de los procesos democráticos de los proyectos quédense tranquilos que nos vamos a sacar el cuero nosotros donde lo tengamos que hacer. Que seguramente sea en una urna seguramente sea en un debate pero ustedes hoy están conspirando para que este club desaparezca y la única posibilidad que tenemos es que ustedes lo levanten. Intentamos por la arenga intentamos por el ánimo intentamos por la voluntad de ustedes intentamos por el cariño intentaron por las banderas intentamos por todo por lo anímico por los clásicos intentamos por todos lados. ahora es el momento en el que bajen la cabeza y digan somos un desastre el sábado salimos muertos de esa cancha el sábado de la cancha de Tristán Suárez mañana salimos muertos pero salimos con los tres puntos se terminan las excusas en algún momento porque si no son carne de las vacaciones que se ocupen sus mujeres o que se ocupen sus amigos o que se ocupen sus hijos que se ocupe otro hoy el hincha de Chacarita no está pensando en las vacaciones primero porque no le da para irse a los lugares que se van ustedes porque vive una crisis económica de mierda el hincha de Chacarita está pensando en cómo no volver a perder el fin de semana déjenselo anotado una secretaria agarren algún algún amigo adulador que tengan al lado y diganle che papi ocupate vos de las vacaciones yo me quedo desde el 20 de septiembre al no sé cuánto de octubre concentrado en este quilombo es mi trabajo lo tengo que atacar todos los días es mi laburo mi laburo es que Chacarita se mantenga en la categoría después me voy después no vuelvan después hagan lo que se les cante bien el orto nadie los va a jugar del después del después es más si se salvan de la categoría van a tener el beneplácito de ser completamente intrascendentes pero si pierden la categoría no joden a todos rompanse el orto mírense a la cara prométanse salir de la cancha con esos tres puntos yo de mi parte un hincha de Chacarita voy a ir contra patronato iré los partidos que pueda desde el lugar que me toca que es la tribuna y voy a gritar por Chacarita pero rompanse el culo rompanse el orto salgan y que no les quede la camiseta enorme salgan y que por lo menos esté rajada entren los once y terminen los once Chacarita es más grande que todos ustedes basta de Instagram basta de evoluido con aplicaciones basta de pelotudear y su vida tiene que estar tenida de tres colores rojo blanco y negro me chupa un huevo del cuadro que son hinchas rojo blanco y negro 24 horas rojo blanco y negro porque no puede ser solamente Chacarita cuando llega el depósito al banco rojo blanco y negro en un mes y pico más o menos se termina si ustedes afan si tienen las pelotas si tienen las pelotas ganan los seis partidos y juegan un par más pero yo dudo no solo dudo estoy seguro que no lo van a hacer lo único que sé es que ganar seis partidos en esta situación con jugadores pelotudeando es imposible Manuel Fernández te lo digo a vos esto si es mano a mano cara a cara o por lo menos cámara a cámara te lo digo a vos Manuel Fernández hoy estás acá hoy estás acá hoy viernes 20 de septiembre si llegaste a los 18 minutos de video estás acá matate por ganar este partido matate por ganar este partido no hay nada no hay nada más que este sábado nada no hay reunión no hay familia no hay cumpleaños no hay nada ya está es un mes y pico matate por ganar este partido lo que puede venir después puede ser hasta aún peor por lo tanto gana y si te querés ir gana igual gana igual esto ya no es por vos ya no está entre tus manos no es tu carrera es un club es mucha gente empoderate de la gente que tenés atrás en vez de pensar en que no puteen que apoyen el proceso que esto que el otro empoderate y decís tengo todos los negros atrás mío ¿cómo me van a ganar? ¿cómo me van a ganar? si soy chacarita ¿cómo me van a ganar? sos el técnico de chacarita hermano hoy a la noche cuando estés en la concentración agarrá agarrá wikipedia o pedí un libro o llamá a alguien y fijate la gente que ha vestido el buzo ese que tenés puesto después del sábado hace lo que quiera pero el sábado ganá y el sábado que jueguen los que tienen que correr los que corran los que están para correr y como repito dijo Javier Toledo que estuvo en esa gesta de salvar el descenso también que los que no están metidos den un paso al costado no alcanza con la violencia y no sirve no alcanza con la advertencia tampoco sirve no alcanza con el cariño no alcanza con el afecto no alcanza con la gente no alcanzó con nada para ustedes foja cero y a comenzar de nuevo el sábado hay que ganar o ganar mañana hay que ganar o ganar hoy hay que ganar o ganar rojo blanco negro aguante chaca la batería la batería Gracias.